Mi profesión consiste en sanar sin dolor, que las personas que entren a este aposento puedan salir sanas de la dolencia que traían. Buenos días, ¿peina? ¿Tienes caléndula? Mi nombre es Carlos Andrés Jordán Preciado y mi ocupación es Sobandero. La bendición, papá. Vamos a ir a trabajar, papá, en lo que usted me enseñó. Hoy Dios nos bendiga y vamos a trabajar en el legado que usted me dejó listo. Esta profesión, mi papá me la comenzó a enseñar desde muy pequeño. Esta profesión viene de raíces africanas como tal. Se le puede decir un arte, ¿ya? Un arte en la cual uno solamente utiliza estas manos y con la fe en Dios. En esta arte y en esta sobandería como tal, el negro palindo, se ofrecen tratamientos o sobadas como tal, como deben de ser un esguince, una contractura muscular, una luchación, una fractura. En esta medicina tradicional, la medicina que utilizamos son hierbas, aceites, bálsamo tranquilo, esencia de naranja, pomada, caliente, la marihuana, para bajar dolor. Lo que se ofrece esta arte de sanar sin dolor es cómo poder una persona sanarse un músculo como tal con una oración y con unas plantas medicinales, ¿sí? Que las plantas como tal nos ayudan preparándolas y hacer una sola oración. Y esa oración lo que va a hacer es sanar a la persona al rato o al otro día o dependiendo de lo que se pueda hacer de la oración. Esta profesión, mi papá me la comenzó a enseñar desde muy pequeño. Comenzó a decirme, mi hijo, hágase aquí, mire cómo yo cuadro este hueso, cómo cuadro este tobillo. Así se sube una matriz, así se sube un descuajado, ¿sí? Como se le dice vulgarmente. Y ya después, como que, bueno, bacano como traquea un hueso, como uno lo cuadra, entonces como que se fue apasionando el corazón de uno en eso. Y uno dice, bueno, miremos a ver cómo es, cómo será cuadrar un hueso, un tobillo, un hombro. Esta tradición viene, pues, de la descendencia prácticamente de mi tatarabuela. Entonces, mi abuela se lo transmitió a mi papá cuando mi tatarabuela se lo transmitió a ella. Y así comenzó como el legado. Esta herencia que me ha dejado mi padre, la cual he aprendido mucho, ya, y viene desde nuestros ancestros, no puede quedar solamente en estas manos, ¿sí? Va a pasar de generación en generación y mi deber es conservar este legado. Que mi papá me dejó con orgullo, con sabiduría, entendimiento, berraquera, como se le pueda decir. Que viene desde África, pasó por mi valle del Cauca y ahorita lo tenemos aquí disponible en Bogotá para todos.